La verdad de la milanesa A la milanesa, a la napolitana Con papas fritas o con puré En el día de hoy Pero quería hacer esta milanesa Cortita Pero Muy sabrosa Demasiado sabrosa Demasiado sabrosa No voy a poder dar Muchos detalles hoy Les prometo que A más tardar el próximo jueves En el semanario El Bocón Se pueda tener Un montón más de detalles De cosas Que han pasado Les voy a hablar Les voy a hablar hoy De De nuevo Regreso a un tema que Nunca dejamos en la redacción Del semanario El Bocón Nunca dejamos Hemos dicho Bastantes cosas Sobre todo Muchas interrogantes Dejamos planteadas Que nadie Recogió el guante Y me estoy refiriendo A la muerte De Jorge Larrañaga El ex Ministro Del interior Que ocurrió En el mes de mayo Dijimos que Cuando Leímos la versión Que daba El señor Santiago González Y la doctora Cedrés En la diaria Con el periodista Leonardo Abercon Donde Contaban La doctora Que Jorge Estaba con ella En su apartamento Del piso 11 De la torre Ellauri Que Había ido A Conversar Sobre Política Temas Del directorio Del partido Nacional Y la integración Del mismo Que se sintió Mal Que le dio El celular Y le dijo Llamá A Carlitos Que era El chofer Y se desvaneció Ella llamó Alguien llamó A Santiago González Que llegó A su apartamento Le dijo Que se encerrara En el cuarto Santiago González A la doctora Cedrés Y la doctora Cedrés Agregó Yo no vi Nada Y agregó Una frase Que a nosotros Nos dejó Realmente pensando Dijo Y si hubiera Visto algo Tampoco Lo iba a decir Ahora Y nosotros Pensamos ¿Por qué Dice esto La doctora? ¿No? ¿Qué es lo que Podía ver O saber Que no se podía Decir? Si hubiera Visto algo Tampoco Lo iba a decir Ahora Santiago González Dijo que Fue llamado Fue Llegó Este Intentó Revivir A la Arañaga No pudo Y llamó Al CEM Correcto Que vino Certificó La muerte Bueno Nosotros Seguimos El tema Y Llegamos Personalmente Llegué A una Conclusión Que creo Que es Contundente Y cuando Digo eso Digo Que tengo La prueba En mi mano Que Jorge La Arañaga No Falleció En el apartamento De la doctora Cedrés Ni estaba Con la doctora Cedrés Ni estuvo Ese día Con la doctora Cedrés Y que Por tanto No murió Ahí Y por Consiguiente La doctora Cedrés Mintió En su Versión Y mintió Santiago González También En su Versión Tenemos También El nombre Del Médico Que Certificó La muerte De la Arañaga Pero En el correr De esta Semana Vamos A ampliar Todo esto Lo vamos A ampliar Para todos Ustedes En donde Estaba Jorge La Arañaga Cuando falleció Si hay Riesgo De lo Que lo Hayan Asesinado O Simplemente Se inventó Esa Versión Por parte De Santiago González Y la Doctora Cedrés Si es así En forma Totalmente Irresponsable Por algún Motivo En especial ¿No? Algún Motivo En especial Gate Uruguay Despachantes De Aduana Servicio Rápido Eficiente Y Eficaz Nuestra Principal Labor Es la Liberación De Sus Mercancías En Las Principales Aduanas Del País Consultanos Te Asesoramos Sin Costo Email Gate Uruguay Arroba Gmail Punto Com Whatsapp 099487324 Gate Uruguay Despachantes De Aduana Bueno Le dije Que iba a ser Cortita Como Pastá De Tancho Y Se van A quedar Con Alguna Interrogante Por supuesto Importante Que sé Que es La que Todos Ustedes Quieren Conocer Pero En el correr De esta Semana Seguramente Vamos A poder Ampliar En Profundidad Este Tema Hasta Aquí Llegamos Con La Verdad De La Milanesa Los Espero Mañana A Esta Ahora En Esta Emisora Con Una Nueva Edición De La Verdad De La Milanesa A La Milanesa La Napolitana Con Papas Fritas Con Puré La De O De La De 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 ¡Gracias!